A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy el expositor que impartirá en las presentes sesiones, Germán Thomas Ehrenfeld, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neuropsicología infantil, actualmente es candidato al grado del Magíster en Psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, es diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el servicio de evaluación neuropsicológica CEN de la Red Salud UC, también fue asistente de proyecto evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización de WISC 5 Chile y CDT-UC y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado en WISC 5. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico y con experiencia en rehabilitación de secuelas cognitivas en oncología infantil y trastornos del neurodesarrollo. Cuenta con certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala de Wechler, de inteligencia para adultos, cuarta edición, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa, ABAS II y otras pruebas neuropsicológicas. Para fines de investigación está siendo entrenado en la aplicación de WISC 5 versión canadiense en francés. En el área académica cuenta con experiencia como expositor en las ponencias neuropsicológicas en Chile, México y Canadá y también cuenta como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Actualmente su proyecto de investigación de Magister consiste en la identificación de instrumentos en español para la evolución de la calidad de vida en cáncer pediátrico avanzado. Sin nada más que agregar, le damos paso a Germán para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Paulina. Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer nuevamente tener una oportunidad como esta para poder exponer y compartir un poco sobre mis conocimientos, sobre lo que he podido investigar y lo que he podido también emplear como profesional también. Como estuvieron viendo, hoy día vamos a hacer un formato de seminario. Entonces vamos a tener una estructura un poco distinta a la que acostumbramos a clases, los que han tomado clases conmigo. Voy a dar un bloque completamente expositivo en donde yo voy a exponer el material que les preparé el día de hoy y después de eso vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que en ese sentido no voy a estar tan pendiente del chat o de las manos en este momento para que se pueda concentrar de lleno toda la información y ya en el momento del espacio de las preguntas voy a estar todo oído para poder escucharlos. El día de hoy me propuse poder hacer un seminario o una exposición introductoria quizás para aquellos profesionales que no conozcan Vice 4 o para aquellos profesionales que quizás ya lo han utilizado pero todavía hay dudas o lo comparan un poco con la versión 5 de WISC o tienen dudas sobre qué es pertinente utilizarlo. He querido plantear este seminario como una propuesta. Particularmente me voy a enfocar en la versión chilena de Vice 4. Sin embargo también voy a mencionar con respecto a la versión de Colombia, México, España en uno de los artículos que les voy a exponer. Le quiero saludar a todas las personas que están conectadas hoy día y también que hay algunos colegas que son de otros países. También saludarlos, darles la bienvenida. Y si bien es cierto me enfoqué en el contexto nacional de Chile espero que también esta información les pueda servir en sus propios países. Porque en el fondo voy a exponer también parte de investigación que se ha hecho a nivel mundial, que se ha hecho en otros países pero que a nosotros nos puede servir también como luz. Aquí les dejo mi correo también. Si tienen dudas, preguntas me pueden escribir. Ha aumentado un poco el volumen de correos que he recibido entonces a veces no tengo tanto tiempo para responder de forma inmediata pero a mí me gusta escuchar a los alumnos o a quienes tengan inquietudes así que yo me doy un tiempito para responder. Bueno, sobre este seminario yo me planteé dos objetivos principalmente. El primero es que nosotros pudiésemos verificar cuáles son las propiedades psicométricas de Vice 4 la estandarización que se hizo en Chile y mencionar algunos aspectos relevantes sobre por qué Vice 4 es un instrumento útil por qué sigue siendo vigente pese a que fue publicado en Estados Unidos en 2008 y en nuestros países en 2012, 2014, 2016 respectivamente. Uno podría decir por qué usamos una prueba tan antigua pero la verdad es que por ahora sigue siendo el gold standard no se ha publicado una quinta versión y sigue siendo vigente. Entonces quiero mostrarles un poco sobre las propiedades psicométricas de la prueba y en una segunda parte vamos a revisar algunas investigaciones sobre el uso de Vice 4 en algunas poblaciones clínicas. Aquí yo preferí no traer muchas o una gran cantidad de investigaciones sino más bien quizás profundizar en las que yo les voy a presentar para que podamos discutir y podamos mostrar la utilidad de Vice 4 en ciertas poblaciones. Y bueno, primero para esta imagen quisiera un poco mostrársela para sacar a colación el hecho de que Vice 4 es una escala que se utiliza en gran parte del mundo en España, en Japón, en Francia, en Canadá, en Italia, en Alemania. Yo he visto también la versión de Nueva Zelanda, vi unas investigaciones de Vice 4 que vienen de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden ver que es un instrumento que está ampliamente difundido y ampliamente utilizado. Si bien es cierto, cada una de las versiones también cuenta con algunas u otras diferencias como por ejemplo la versión en inglés Vice 4 incluye el índice de habilidad general algo que en la versión en Chile por lo menos no tenemos. Sin embargo, sigue siendo el mismo principio de la prueba. La prueba es una escala de tipo Wechler, de las que sigue la gran trayectoria que ha tenido la escala Wechler y pretende medir las habilidades cognitivas generales o lo que se hablaba más anteriormente como la inteligencia. Entonces me gustaría que tuviésemos esa perspectiva en mente ya que cuando hablemos de Vice 4 vamos a poder hablar sobre una escala que se utiliza a nivel mundial y que nos permite tener información, medir inteligencia de manera estandarizada en gran parte del mundo. Esto también nos permite a nosotros que quienes utilicemos Vice 4 poder aprovechar toda la investigación que se haga con respecto a la escala. Ese es un punto a favor de las evaluaciones estandarizadas. Pero aún así, frente a esto, ustedes saben, yo actualmente me encuentro haciendo mis estudios fuera de Chile. El poder salir del país aún no le permite conocer muchas perspectivas, pero también ser muy crítico. Y vale la pena preguntarse si aún así, pese a que este sea el instrumento que esté disponible, que esté vigente, que ya se paremos, cabe la pena preguntarse si realmente sirve o no sirve para poder medir lo que pretende medir, particularmente en nuestro contexto. Y frente a esa pregunta, nos gustaría que viéramos un poco de algunos antecedentes. Aquí pueden ver, hice un pequeño mapa sobre qué países actualmente cuentan con baremos poblacionales de Vice 4 en español. Y claramente puedo mencionar España, Colombia, Chile, México, y parte de Estados Unidos. Aunque no lo crean, si bien es cierto, Estados Unidos es un país angloparlante. Hay mucha población hispanohablante ahí, y también se calculan baremos y normas para ellos. Entonces, fíjense que ya por lo menos en Vice 4 se utiliza en 4 o 5 países de habla hispana. Entonces, a pesar de que se utiliza mundialmente, ¿cierto? Ojalá pudiese ser que los otros países de Latinoamérica pudiesen tener normas o se pudiese emplear. Aún así, ya con el mismo hecho de que se utilice en México, ya estamos hablando de una gran cantidad de población que puede ser evaluada con Vice 4. ¿Sí? Los que vivimos en Chile, ¿cierto? Ya conocemos el proveedor de Vice 4 en Chile, que es CDTUC, quien es también el, bueno, como le llaman, el editor. Esta es la versión de Vice 4 que nosotros conocemos que está disponible en Chile. Es un instrumento que ustedes saben, ¿cierto? Cuenta con tres cuadernillos de estímulo, el set de cubos, los protocolos, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar una particularidad porque, como les mostré anteriormente, en otras versiones en Estados Unidos no se hace ni bolsito, ni se... Y todos tienen la libertad de presentar, el editor de la prueba tiene la libertad de presentar el instrumento como le parezca. Así que, en ese sentido, yo rescato lo práctico que es poder tener la batería para poder llevar de manera portable porque aquí me ha tocado ver que la llevan en las cajas grandes. Así que, bueno, en ese sentido, uno puede ver también la gran variabilidad que puede haber dentro de un mismo instrumento en cómo se adapta a la realidad local. ¿Sí? Les comparto aquí el artículo de estandarización de Vice 4 en Chile. Este fue publicado en 2014. Dos años después de que Vice 4 salió en Chile. Y este artículo habla un poco sobre los detalles y la evidencia del estudio que pretendió hacer los baremos y la estandarización del instrumento para el país. Ya, es muy importante poder leerlo y analizarlo porque, en este sentido, aquí vamos a encontrar toda la información de las propiedades psicométricas del instrumento. ¿Sí? Algo importante sobre Vice 4, la versión hecha en Chile tuvo un proceso de validación que fue más que simplemente tomar la prueba del extranjero y aplicarla a nuestro país. ¿Ya? Y esto es algo muy importante y lo hable de destacar, que tuvo una primera fase de traducción y adaptación de los ítems. ¿Por qué esto es importante? Generalmente nosotros sabemos que las pruebas psicológicas, gran mayoría de ellas, provienen de otros países, provienen de Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, ¿cierto? Y el orden es más o menos este, ¿cierto? Primero sale de Norteamérica, de Norteamérica se la llevan a Europa, en Europa, España, ¿cierto? Los editores de España, como tradiciones, por ejemplo, se encargan de hacer traducciones o adaptaciones y ya generalmente la gran mayoría de las pruebas luego de que fueron adaptadas al español de España, algunas pueden ser adaptadas ya después a países de Latinoamérica. Como ustedes se imaginarán, este proceso de adaptación es necesario porque hay claramente evidencias culturales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un punto a favor que tiene la variación que Vice 4 es que los ítems fueron adaptados y si ustedes tienen dudas o quisieran saber en más detalles cómo fueron los pormenores, estos se encuentran en el artículo. Lo que sí les podría mencionar de que para las pruebas verbales se utilizó un corpus lingüístico de Chile, se adaptaron algunos ítems de las preguntas como de comprensión o de información para que sean atingentes a la cultura chilena. Además, también, recuerdo en la prueba de figuras incompletas hay un ítem en el que hay una mujer que está cocinando y en Chile y me imagino que en muchos países de Latinoamérica nosotros estamos acostumbrados a cocinar con una cocinilla que salga la llama. Sin embargo, en la versión original de Vice 4 en Estados Unidos la cocina se representa un poco como la cocina en Norteamérica que es con electricidad. A mí particularmente me cuesta mucho adaptarme a eso, la verdad que estoy más acostumbrado a la llamita, ¿cierto? Pero, fíjense que aún así el equipo de adaptación del test cambió la cocinilla de electricidad a la cocinilla gas que nosotros conocemos en nuestro país o en nuestro contexto. Entonces, fíjense, esto es importante porque sería desaventurado que nosotros tomásemos un instrumento sin hacer ninguna adaptación y ningún cambio en la realidad nacional. Por ejemplo, yo antes de salir del país jamás me imaginé que la gente cocinaba con electricidad y si yo viese la cocina y yo tuviese que a través de ese ítem ver qué detalle falta si yo no conozco que las cocinas son con electricidad yo no voy a saber qué responder y si yo fallase en un ítem en el que supuestamente estoy midiendo atención o inteligencia fluida por ejemplo por un tema cultural el instrumento no estaría midiendo lo que pretende medir. Entonces, en ese sentido es muy importante que los instrumentos tengan estos procesos de validación de adaptación y de testeo a la población. También Vice 4 tuvo una fase piloto en la que luego de adaptar los instrumentos se aplicó a un grupo reducido de personas para hacer un piloto o una fase previa a la fase experimental. Entonces, en ese sentido un punto a favor que tiene el uso de Vice 4 en Chile en nuestro país es que eso tiene un proceso de adaptación muy, muy riguroso. Con respecto a la muestra otra cosa importante que uno podría preguntarse y para aquellos colegas que no son de Chile para nosotros el tema de la distancia es tremendo porque como ustedes pueden saber Chile es el país más largo del mundo y desplazarnos entre regiones entre ciudades puede ser largo y demoroso y también eso favorece un poco el proceso de descentralización del país. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un instrumento para poder evaluar la realidad nacional con respecto a la inteligencia a las habilidades cognitivas generales es muy importante que todo el país pueda ser representado de la mejor forma posible y para eso claramente uno tiene que hacer una estrategia de muestreo hábil. Con respecto a la muestra de estandarización de Vice 4 en Chile los mismos autores reportan que fue un muestreo intencionado por conglomerados y también que fue estatificada con datos a partir de la edad el género y el nivel socioeconómico. Entonces, fíjense que gran parte de las las poblaciones se encontraron de Arica y Parinacota Tarapacanto Fagasta Santiago Bío Bío y Punta Arenas también Temuco. En ese sentido fíjense que podemos pensar que las tres grandes macrozonas del país están representadas el norte el centro y el sur del país y dentro de este muestreo se logró conseguir una muestra total de 887 personas la cual es bastante es una muestra bastante ambiciosa y útil para nuestro país. Uno podría decir ¿por qué vamos a medir toda la inteligencia de los adultos con tan poquitas personas? Sin embargo, cuando nosotros empleamos instrumentos que han sido estandarizados a veces no es necesario tener muestras tan grandes para que esta muestra pueda ser representativa. El hecho de que lo positivo de la muestra en Chile es que fue certificada por factores que en Chile se ha demostrado que son relevantes y que podrían tener un impacto en el desempeño de las pruebas de inteligencia como es el tema del nivel socioeconómico. Más que haciendo alusión a un ingreso o al lugar donde uno vive porque antes en Chile se medía de esa forma los autores refieren de que el nivel socioeconómico se evaluó a partir de los años de educación formal que tenían los adultos que pertenecieron a la muestra o en su defecto los padres de los adolescentes. Recuerden que Vice 4 es la prueba de adultos pero puede evaluar personas desde los 16 años en adelante y ustedes saben que desde los 16 a los 24 años generalmente la población son estudiantes no son completamente independientes y también no han podido necesariamente cursar 17 años de educación entonces se tiene que considerar ahí a los papás como la medida del nivel socioeconómico. ¿Ya? En ese sentido podemos ver que sigue un proceso en el cual la muestra es bastante representativa. También fíjense la cantidad de participantes dado que la región metropolitana es una de las regiones más populadas de Chile era esperable que se pidiese más personas. Aquí pueden ver un poco el gráfico pueden ver que en total los ochocientos ochenta y siete personas fueron divididas por conglomerados según la edad y además también estratificadas por el nivel socioeconómico. ¿Sí? Sobre los resultados bueno se hicieron se tomaron las muestras se hicieron los protocolos de Vice 4 ¿Cierto? Y se empezaron a recopilar los resultados de esas evaluaciones para poder hacer un estudio de evaluación ¿Cierto? Es importante seguir ciertos principios ¿Cierto? Y particularmente hacer un estudio de los resultados que se obtuvieron para poder fijar cuáles son los puntos de corte y cómo poder construir puntajes o normas ¿Sí? Y en ese proceso nosotros generalmente podemos obtener información sobre la muestra que evaluamos Estos son los datos que los autores del artículo publicaron lo cual yo creo que es importante de poder analizar y conversar para saber cómo es la realidad del uso del instrumento en nuestro país Entre los resultados ¿Cierto? Ellos reportan de que no hay diferencia en cuanto a la escala total o el CI total entre las regiones que componen la muestra y esto es algo importante porque uno podría pensar de que si la muestra no fue representativa y por ejemplo supongamos que la gente de Santiago puntuó más alto o más bajo que la gente de Arica claramente eso nos podría decir parece ser que el instrumento no va a poder ser generalizable a todo el país pero los análisis sugieren que en cuanto a la estimación del CI total no hay diferencia significativa entre las regiones eso generalmente se evalúa con el análisis de varianza o una ANOVA o bueno el estadístico F que trata de ver un poco el análisis de varianza si fíjense eso si reportan la media más baja se registró en Iquique y la más alta en Puntarejo esto simplemente son descripciones datos estadísticos porque recuerden que el hallazgo es que las diferencias no son significativas en cuanto a el rendimiento en regiones se encontró una diferencia de tamaño pequeño por CI total en cuanto a género lo cual es súper interesante que lo mencionen porque eso ayuda un poco a la transparencia digámoslo así yo yo desconfiaría del instrumento que un dato como este no se reportara sin embargo la diferencia de tamaño es pequeño vale decir de que el efecto observado no sé no sería algo que realmente pudiese decir que por ejemplo Vice 4 evalúa distintos hombres y mujeres como uno ve las diferencias de tamaño pequeño con este estadístico que está aquí que es la de recogen y generalmente 0.01 es muy muy pequeño ya entonces esto es simplemente algo que no es como les he enseñado a mis alumnos clínicamente relevante ya sería grave si por ejemplo eso pasase ya lo que sí se nombraron y se encontraron diferencias de tamaño medio por el nivel socioeconómico y aquí esto es una realidad que nosotros sabemos que ocurre en Chile y no sé quizás en sus países los que los colegas que no son en Chile que lamentablemente el nivel socioeconómico determina mucho las oportunidades de acceso a la educación el acceso al capital cultural y eso podría impactar los resultados de las pruebas de inteligencia en este caso la diferencia de tamaño es medio vale decir que ya es considerable fíjense la diferencia de el género era un 0.01 esta ya es un 0.4 y bueno cuando ocurre esto generalmente se hacen más análisis porque este estadístico simplemente nos dice si hay diferencias eso es todo lo que nos responde nosotros tenemos que hacer análisis que se llaman pruebas para encontrar dónde están y cuál es el tamaño de esas diferencias y se encontró que en todas las diferencias de nivel socioeconómico eran significativas fíjense que el nivel promedio o sea del nivel medio en Chile tenían una media de 102 mientras que el nivel socioeconómico bajo una media de 87 o una media de 12 112 en nivel alto lo cual un poco refleja un poco esta radiografía de la desigualdad tampoco quisiera ser tan fatalista en este aspecto porque esta realidad puede ocurrir y ocurre en gran parte de los países que estamos en vías de desarrollo lo importante sí es que nosotros lo podamos mencionar y tener presente porque tenemos que en algún día hacernos cargo de esta realidad lo que sí es importante tener también en consideración cuando nosotros utilicemos la tabla que indagar en los años de escolaridad va a ser importante porque se encontró un tamaño medio en cuanto a las diferencias en el impacto que podría tener esa variable en los resultados entonces es algo importante de considerar ¿ya? con respecto a las propiedades psicométricas esto aquí es muy importante porque nosotros queremos utilizar un instrumento que además de que sea bonito de que sea fácil de aplicar ¿cierto? que tenga todos los elementos realmente podamos confiar de los resultados que tienen ¿sí? para eso se hacen estudios de confiabilidad validez ¿cierto? y las propiedades del instrumento en cuanto a su funcionamiento algo importante aquí es que los mismos autores de las pruebas perdón cuáles las evidencias de las propiedades psicométricas de Vice 4 ¿sí? en ese sentido fíjense que reporta la consistencia externa de la escala tiene una alfa de Krombach de 0.94 lo cual es muy bueno y bueno algunos autores discuten que quizá hasta 0.90 es lo mejor 0.94 podría ser quizá una sobre representación pero la verdad es que que oscila entre 0.70 y 0.90 es lo que se estipula como adecuado para que digamos que el instrumento si tiene consistencia interna a los ítems que componen la prueba ¿ya? fíjense que en la prueba de cancelación el coeficiente de alfa de Krombach más bajo fue a los 0.62 y el más alto en cancelación en información en el conglomerado de 30 a 34 años ahora las evidencias de validez algo muy importante que nosotros queremos saber sobre una prueba es que hayan pruebas de que la prueba que se está planteando vaya a medir lo que pretenda medir ¿ya? a eso hablamos de validez vale decir de que si queremos por ejemplo voy a extrapolar un caso si yo quiero utilizar un termómetro para medir la fiebre ¿cierto? asegurarme de que el termómetro esté midiendo la fiebre y no esté midiendo la presión por ejemplo ¿ya? en ese sentido el instrumento tiene que tener evidencia de validez de que los resultados que va a dar van a estar de acuerdo a lo que se pretende medir ¿ya? y las pruebas psicométricas para poder demostrar y obtener esas evidencias hay varios tipos de evidencias que se presentan yo les voy a mostrar las que presentaron los autores del artículo y mencionar un poco qué implica o qué significa ya por ejemplo tiene validez de contenido en la prueba está compuesta en base a modelos teóricos de todas las escalas para atrás el tema de comprensión verbal razonamiento perceptual memoria de trabajo velocidad de procesamiento ya esas son pruebas de que el contenido de la prueba es consistente con estas teorías entonces ahí tenemos la de validez de contenido validez de constructo esto se utilizó y se midió a través de matrices de correlaciones y análisis factorial confirmatorio fíjense que en la en el vice 4 versión chilena se encontró que todas las subpruebas pertenecientes al mismo dominio correlacionaban entre sí que es lo esperable y también cada una de las subpruebas también tenían una relación con los índices factorial ya también en ese sentido el análisis factorial confirmatorio se hizo también el modelo de el CDI total y los cuatro índices principales también se cumplió aquí para algunos que quieran ver un poco cómo se pondera cómo se planteó este modelo jerárquico y cómo funcionaron con las subpruebas está disponible también algo importante con vice 4 ustedes sabrán que la prueba como mide hasta personas de 89 años es un poco difícil en una sola prueba poder medir a toda la población ya que sabemos que el mismo efecto del envejecimiento puede influenciar los resultados de las pruebas entonces hay unas pruebas que solamente se aplican hasta los 69 años como por ejemplo balanzas y cancelación y secuencias de letras números por ende también se hacen estudios por separado y también vimos de que barajando ambas variables la prueba cumple con lo esperado para que podamos decir que es función ¿sí? Otra cosa con otra evidencia de validez de Vice 4 en Chile se hizo a través de una prueba de validez convergente con una otra prueba de inteligencia que se llama el FIX que es una prueba de razonamiento fluido no verbal que todavía también está disponible estaba además en Chile se puede utilizar y fíjense que se encontró que la forma de la prueba FIX correlaciona con Vice 4 el 6 total de Vice 4 casi en un 0.79 lo cual es bastante buena una correlación alta y la misma forma la B con respecto a la forma B también fíjense aquí el autor menciona un estudio que no he podido encontrar pero que lo publicó FIUCA que habló una particularidad sobre el comportamiento de Vice 4 en Chile dice cuando los jóvenes pertenecen a familias formadas por padres de bajo nivel educativo no hay diferencias de rendimiento en el CI en función de la zona de residencia siendo este el grupo de más bajo resultado en contraste cuando los padres tienen un alto nivel educativo hay un rendimiento significativamente mayor en jóvenes que residen en áreas urbanas este hallazgo hace referencia de que particularmente aparecer en la población joven más que el lugar en donde viven en la zona de residencia el lugar lo más importante aquí es el nivel educativo de los padres lo que va a influenciar un poco en los desempeños de las personas entonces que es importante saber es importante cuando nosotros hacemos una evaluación conocer profundidad del evaluado para nosotros sabiendo esta información sobre cómo se comporta la prueba poder analizarla de la mejor forma posible algo importante para mencionarles también aprovecharon el estudio sobre el uso del FIX para graficar la trayectoria de la inteligencia fluida y cristalizada en Chile a partir de la muestra de Vice 4 que se generó fíjense que es interesante saber que acá en la letra A se encuentra la inteligencia cristalizada tiene un desempeño en ascenso en los primeros años de vida y cierta estabilidad a lo largo del tiempo mientras que la inteligencia fluida la cual ustedes bien sabrán no es dependiente del ambiente ni de los contenidos tiene que ver más con la capacidad de emplear los recursos de la atención las funciones ejecutivas para resolver problemas complejos esta va en declive con el paso del tiempo entonces es interesante de poder ver entonces un primer punto a analizar del día de hoy es que Vice 4 es un instrumento que está adaptado para la población de los 16 hasta los 89 años y que tiene evidencia de propiedades psicométricas adecuadas lo cual esto es un argumento muy importante para considerar de que Vice 4 sigue siendo vigente el día de hoy ¿sí? algunos aspectos sobre Vice 4 que ustedes quizá los que no la conozcan ¿cierto? Vice 4 como les mencioné ¿cierto? pretende medir la escala completa el CI y también tiene cuatro índices principales cada uno de estos índices principales está compuesto de algunas subpruebas el índice de razonamiento perceptual y comprensión verbal está compuesto de tres subpruebas mientras que velocidad de procesamiento y memoria de trabajo está compuesta de dos subpruebas también ustedes pueden ver que la prueba la cuarta versión incluye un un puntaje de análisis y un proceso de análisis un poco más complejo donde podemos hacer cruces de comparación de diferencias entre pares y análisis de fortaleza y debilidad y también el análisis de procedimiento el cual no se habla mucho no se utiliza mucho en Chile pero que la posibilidad de utilizarse está y se le puede utilizar mucho se le puede dar mucho partido ¿sí? ahora sí me gustaría hacerles la pregunta ¿da lo mismo el baremo sobre el cual nosotros vamos a corregir los resultados de la prueba? me gustaría mostrarles esta investigación muy linda que la hacen desde la neuropsicología sociocultural transcultural perdón no multicultural donde tratan un poco de hacerse la pregunta en todas las versiones de vice cuadro que tenemos disponible ¿cómo se comportan los baremos si nosotros tomásemos un mismo evaluado y al mismo valor lo corrigiésemos con los baremos chilenos mexicanos españoles los de Estados Unidos de Canadá o de Colombia y es una pregunta bien interesante porque mucha gente podría decir no si yo tengo la prueba de inteligencia no importa si la utilizo que es de cualquier otra parte vamos a ver que no en esta investigación se tomó un grupo de ejecutivos colombianos los cuales más o menos 600 personas variedad de género que tenían grandes niveles de estudios educativos y se hizo este ejercicio que les mencioné se corrigió cada una de las puntuaciones de ellos utilizando las cinco normas para comparar cómo se comportan ellas entre sí y ¿qué creen ustedes? ¿creen que habrá o no diferencias en cuanto a a los resultados obtenidos perdón la evidencia y los resultados dicen que sí fíjense que una misma muestra de sujetos unos mismos puntajes brutos utilizados con distintos baremos fíjense que sitúa la curva de la muestra de una manera completamente distinta fíjense que bueno Colombia y Chile al parecer tienen comportamientos similares pero fíjense lo distinto que está Canadá con respecto a Estados Unidos o Canadá con respecto a Colombia entonces ya uno podría darse la respuesta y decir ¿será que es relevante saber cuáles son las normas que yo voy a utilizar para evaluar una persona con Vice 4? Sí al parecer la respuesta es que sí porque se observó que también en cada uno de los índices las respuestas iban variando y me gustaría que pusiesen ojo particularmente en el índice de velocidad de procesamiento Processing Speed y memoria de trabajo porque fíjense que los resultados también sugerirían de que son completamente distintos ¿ya? algo importante sobre el análisis de esta investigación muy bonita ella mencionaba de que la autora de que dentro de esta presentación y este caso ella pudo obtener información con respecto al nivel educativo de sus padres perdón de los participantes en las muestras de Chile y Colombia pero no así por ejemplo en la de México entonces un aspecto importante a analizar dentro de cómo se construyeron los baremos de México es que en ese sentido falta saber el nivel educativo y cómo esto influiría en la muestra igual aquí es importante mencionar y como ustedes imaginarán México es un país gigante son 128 millones de habitantes por ende hacer un estudio de baremación para un país tan grande es un gran desafío y lejos que mi intención es criticar más bien yo veo la la ¿cómo decirlo? yo veo la imparcialidad de la autora en mencionar de que en ese sentido el conocer la información de la educación de los participantes es relevante para el tema de estimar las habilidades colectivas en general fíjense que ella encontró que en el CI el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual más o menos todas tenían una alta tasa de acuerdo entre las normas pero donde hubo más divergencia fue en las normas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento quizá para ustedes los que están más familiarizados con la evaluación las escalas Bessler generalmente tienen un componente que trata de evaluar las habilidades de resolución de problemas mientras que hay otro componente que son las habilidades del procesamiento de la información como en este caso memoria de trabajo y velocidad de procesamiento generalmente las personas pueden creer de que si tuviésemos que elegir cuáles serían las pruebas que estarían más influenciadas por la cultura nosotros pensaríamos directamente que son las pruebas de la resolución de problemas comprensión verbal o razonamiento perceptual sin embargo los hallazgos de esta investigación dicen todo lo contrario que las que más variaron fueron las pruebas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento vale decir que al parecer estos índices son más dependientes de la cultura y del ambiente en el que se evalúan las personas de lo que nosotros pensamos esto es muy importante porque a veces uno pensaría lo contrario uno pensaría que por factores de la variable cultural el lenguaje podrían generar más diferencias en torno a cómo se es el desempeño en la prueba pero no fíjense aquí ya puso un caso comparativo interesante una misma persona cierto que todos eran colombianos ejecutivos colombianos de alto nivel cierto educativo con las normas colombianas tenía este puntaje mientras que si se cambiaban las normas españolas los puntajes variaban y uno podría decir que al ojo pareciera ser que no es tan tan distinta la puntuación unos de otros salvo aquí que uno ya puede ver quizá hasta 10 puntos de diferencia pero ¿qué ocurre? nosotros sabemos que con VAX 4 no solamente nos importa el número del índice sino que también nosotros vamos a hacer comparaciones entre los mismos índices y fíjense que aquí en este caso en el uso de las normas colombianas nosotros tenemos un índice de comprensión verbal y razonamiento perceptual de apenas 3 puntos de diferencia mientras que aquí hay 15 puntos de diferencia lo cual como ustedes pueden saber los que aplican VAX 4 nosotros al contrastar comprensión verbal con razonamiento perceptual si encontramos una diferencia estadísticamente significativa estamos hablando de que hay un perfil lizarmónico o scatter ¿cierto? entonces fíjense en este caso no habría un perfil desarmónico en este caso sí y es solamente por el hecho de las normas que se utilizaron ¿ya? esto es importante de analizar ya que en el fondo los practicantes o los las personas no, no los practicantes me refiero a los clínicos cuando vayan a utilizar estos instrumentos para evaluar es importante de tener estas consideraciones ¿qué pasa si por ejemplo este hombre colombiano fue a vivir a España y en España tienen estas normas de Vice 4 ¿qué pasa si por ejemplo una familia migrante de Chile se va a Colombia no sé cómo se comportará de Chile a Colombia o de Colombia a Chile y viceversa lo importante ahí es saber que los baremos sí determinan un poco el comportamiento de cómo se va a etiquetar y cómo se va a interpretar los resultados obtenidos en la prueba entonces es muy importante de tener presente en ese sentido otro punto a favor de utilizar Vice 4 en Chile es que nuestra Vice 4 tiene baremos que son pensados para Chile y como ustedes vieron como una muestra representativa de los tres grandes bloques del país y que fue muy bien planificada bueno otra cosa importante aquí no me quiero detener mucho para poder mencionar las otras cosas ustedes saben que entre Vice y Vice en adolescente nosotros podemos evaluar con ambos en los 16 años pero se aconseja que utilicemos Vice 4 en aquellos evaluados que tendrían un desempeño cognitivo mejor vale decir más de adulto mayor al que se esperaría de un niño entonces en ese sentido importante señalar de que a pesar de que las dos son las últimas escalas vigentes las más actualizadas los índices son distintos en el Vice 4 tenemos el índice de razonamiento perceptual mientras que en el Vice 5 tenemos visoespacial y razonamiento fluido para nosotros poder hacer una comparación solo a nivel de sus pruebas tendríamos que aplicar sí o sí balanza y secuenciación de los números en el Vice 4 para poder tener un pre y post de una revaluación por ejemplo por si acaso esta información esta diapositiva va a estar disponible para todos así que quisiera pasarlo rápido pero sí dejar y compartir un poco esto para que ustedes vean que esta salvedad puede ocurrir en el caso de las evaluaciones con Vice 4 bueno con respecto a las poblaciones críticas ya vimos un poquito que en cuanto a las propiedades psicométricas de la prueba en comparación a lo que reportan los autores de la estandarización en Chile son buenas son adecuadas tienen sustento me gustaría mostrarles algunas investigaciones sobre cómo se utiliza Vice 4 en ciertas poblaciones clínicas y bueno primero mencionar algo que todos nosotros hemos visto que el psicólogo ha tomado mucha relevancia en nuestro país que es en el tema de la evaluación de las competencias intelectuales y lo que implicaría por ejemplo el acceso a ciertos programas o a ciertos programas del Estado como por ejemplo un ingreso a un programa de integración o por ejemplo el establecimiento de discapacidad intelectual la versión por ejemplo el DSM-5TR la última versión del manual de diagnósticos estadísticos de salud mental cierto que es un referente que se utiliza en el mundo cierto muestra los mismos criterios de discapacidad intelectual que ya conocemos un funcionamiento bajo en la función intelectual medido por pruebas estandarizadas un déficit en la conducta adaptativa y que estas dificultades se presenten durante el periodo del desarrollo la IDD es una de las organizaciones que estudia la discapacidad intelectual más antiguas del mundo ellos sugieren que el criterio A y el criterio B se evalúen ambos con pruebas que estén estandarizadas y normalizadas para la población la que se va a utilizar entonces en este caso si hablásemos de la evaluación del funcionamiento intelectual Vice 4 sigue siendo la única prueba en Chile que estaría cumpliendo con los requisitos para poder evaluar la función intelectual en un posible diagnóstico de discapacidad intelectual y particularmente ellos refieren de que tenemos que utilizarlo en el 95% de confiabilidad por el tema del error de medición entonces en ese sentido Vice 4 también cumple con los criterios mínimos para poder ser utilizada en la evaluación de funcionamiento intelectual en el diagnóstico de discapacidad intelectual ahora fíjense este es uno de los artículos que me gustaría mencionar con más profundidad y Paulina si puede por interno mencionarme cuánto tiempo me falta me queda porque no quisiera utilizar mal el tiempo que me falte ahora quiero profundizar un poco en esto fíjense si bien es cierto esta es una investigación que no es tan tan reciente de 2016 uno dirá es súper nueva pero la verdad ya han pasado siete años aún así sigue siendo una de las investigaciones más de las más disponibles que encontramos en internet sobre por ejemplo qué pasa sobre el diagnóstico de TDAH y cómo se cómo se comportaría o qué cosas podríamos ver con la evaluación de Vice 4 en esta población fíjense que el tema del TDAH en adultos es muy muy interesante porque ha tomado más relevancia en los últimos años y aquí a gran diferencia de lo que ocurre generalmente en las grandes patologías que siempre se trata de que el mundo adulto se adapta al de los niños lo que está pasando actualmente es que muchos adultos se trata de diagnosticar como si estuviésemos utilizando los criterios pediátricos porque ustedes sabrán que bueno como el TDAH está tipificado como un está tipificado como un trastorno de neurodesarrollo generalmente se supone de que se va a diagnosticar en la infancia pero ustedes sabrán de que a veces pasa que no y que a veces las personas yo he visto muchos papás que llevan a su hijo que al hijo lo diagnostica con déficit tensional y de las casualidades de la vida el papá se empieza a preguntar si él tendría o no lo mismo que su hijo y a veces da cuenta de que sí entonces muchas veces pasa de que los papás se dan cuenta de su propio TDAH gracias a la evaluación que le hicieron a sus niños pero bueno simplemente aquí mencionar de que el Vice 4 es un instrumento para evaluar inteligencia y habilidades cognitivas generales no es para diagnosticar TDAH lo que sí nos permite ver es que con Vice 4 podemos ver cómo se comportaría un perfil en personas que tienen dificultades de la atención ya ellos mencionan por ejemplo la muestra estadounidense de Vice 4 utilizó un grupo clínico de TDAH y ellos encontraron de que ellos estos pacientes tenían dificultades en memoria de trabajo o velocidad de procesamiento y las pruebas que fueron más variadas o que mostraban mayor variación en la población con TDAH era la prueba de aritmética claves y matices de razonamiento en esta investigación ellos utilizaron esta buena investigación que se hizo en Alemania utilizaron 232 pacientes 116 pacientes con TDAH y 116 pacientes de la muestra de baremación de Alemania de Vice 4 que a todo esto miren un paréntesis Alemania que es un país que tiene 89 millones de habitantes tuvo una muestra de 1454 para hacerse un baremo de Vice 4 Chile un país de 19 millones tuvo 887 no estamos mal bueno fíjense que en la metodología que encontraron aquí todos los pacientes cumplían los criterios de TDAH y utilizaron todas las medidas de Vice 4 y utilizaron estas puntuaciones de procedimiento para poder compararlas entre ambas poblaciones construcción con cubos sin bonificación dígitos orden directo dígitos orden inverso y dígitos secuenciados y encontraron lo siguiente bueno aquí un paréntesis el artículo hace una tipificación una clarificación sobre las subpruebas de Vice 4 y la habilidad de la teoría SHC a la que están midiendo yo comparto esta versión pero mencionarles de que ahora hubo una revisión y esta es la versión más moderna ya esto también para que ustedes lo tengan presente pero el mismo autor de la investigación lo menciona ya que es importante para la interpretación de los resultados ya ellos encontraron de que se observaron diferencias significativas en los adultos con ICD-TDH y los índices que mostraron mayor diferencia fueron el índice de memoria de trabajo el CI total y el índice de velocidad de procesamiento fíjense algo que ya se esperaba era un poco lo que se ha ido documentando sobre las otras versiones de Vice 4 en el pasado pero que igual es interesante de ver al parecer se observa en pacientes con TDAH mayor diferencia en cuanto a personas neurotípicas en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento también aquí en el CI a nivel de sus pruebas la prueba de aritmética retención de dígitos y claves las tres fueron las pruebas que mayor variación presentaron entre pacientes con TDAH y sin TDAH y la observación de procesos que más varió fue dígitos inversos y dígitos directos y fíjense un poco aquí utilizando la muestra de los 116 sin TDAH y los 116 con TDAH como se muestraba el perfil el desempeño de la prueba de nuestros evaluados ¿qué podemos decir al respecto? al parecer el índice de memoria de trabajo es un indicador sensible en el TDAH es algo que se ha visto en el pasado y que es concordante un poco con lo que ellos encontraban en esta investigación fíjense algo interesante ellos vieron de que al parecer dígitos secuenciados tanto en personas core y sin TDAH no parece ser una prueba tan difícil no como así dígitos directos y dígitos inversos también es importante tener en cuenta de que el índice de memoria de trabajo si lo relacionamos con modelos más neuropsicológicos que es lo que estaría un poco pasando con los pacientes de TDAH según los resultados que se obtienen con el VICE 4 de que al parecer como la prueba del índice de memoria de trabajo en el VICE 4 está compuesto de secuencias aritméticas y retención de dígitos tengo una duda porque se me confunden con las otras versiones no quiero no quiero dar información falsa memoria de trabajo sí retención de dígitos y aritméticas estaba bien como se compone de esas dos subpruebas entre esas dos subpruebas está el componente de la memoria de trabajo verbal auditiva nosotros escuchamos los dígitos escuchamos los problemas de matemáticas y por ende tenemos que retenerlos en nuestro almacén en el corto plazo para poder operar con ellos el tema del bucle fonológico al parecer cierto que debido a que pasa el tiempo cierto y cuando pasa el tiempo el bucle fonológico va perdiendo información la dificultad que tendrían las personas con TDAH es un poco eso de que debido a la desconcentración la distracción fácil o problemas de inhibición el bucle fonológico empieza a decaer cierto y ocurren estos fallos en estas pruebas entonces aquí por eso es importante y recomienda cierto la prueba de aritmética como una de las pruebas que es muy importante de verificar en pacientes con TDAH cuando se administra VICE 4 si con respecto a velocidad de procesamiento encontraron que las pruebas más preponderantes son búsqueda de símbolos y claves y cancelación no tuvo una gran variabilidad entonces vale decir que entre las pruebas más sensibles de velocidad de procesamiento son claves y búsqueda de símbolos como las más relevantes y eso se explicaría un poco porque los pacientes con TDAH que tienen déficit en velocidad o en coordinación grafomotora o en percepción psicomotriz por ejemplo podrían presentar dificultades al momento de hacer esta prueba y se reflejaría en los resultados eso con respecto al TDAH recuerden que esta investigación habla un poco de cómo se comportaría los perfiles pero no para fines diagnósticos el diagnóstico del TDAH requiere una evaluación neuropsicológica completa y también una historia del desarrollo y evaluar la funcionalidad del síntoma perdón la funcionalidad en relación a los síntomas y ahora por último esta otra investigación me gustaría mencionar sobre el envejecimiento de las puntuaciones si el envejecimiento influye o no en las puntuaciones en Vice 4 esto es una pregunta interesante porque como ustedes sabrán Vice 4 es una prueba que trata de evaluar a la adultez y tenemos hasta casi los 90 años aquí en esta prueba se encontró como metodología se utilizó la muestra normativa de Estados Unidos que fue de 1800 personas y aquí se le quitaron las personas de 16 a 19 años porque todavía estaban en estudio y porque no reflejaban un poco el tema del envejecimiento y se hizo un análisis multivariable de covarianza para poder contrastar cuánto de los puntajes por ejemplo de los índices estaba explicado por un problema como la velocidad de procesamiento por ejemplo ¿sí? y que encontraron encontraron que primero la edad influye en las puntuaciones principales y el nivel educativo ajusta un poco este comportamiento fíjense que aquí en el índice de comprensión verbal más o menos y aquí está el ajuste educativo ¿cierto? la cantidad de educación a lo largo del tiempo ¿cierto? y como ustedes sabrán me imagino el desempeño en inteligencia cristalizada hace que las puntuaciones se mantengan y perduren en el tiempo no así por ejemplo las otras pruebas que ya van en decremento dependiendo del envejecimiento normal ¿sí? encontraron que ya a los 70 empieza el declive del índice de comprensión verbal y el índice de memoria de trabajo era una capacidad vulnerable también también fíjense que a medida en cuanto al índice de razonamiento perceptual y este es uno de los hallazgos más importantes ellos encontraron de que hay gran parte de gran influencia del resultado del índice de razonamiento perceptual depende de la disminución que va ocurriendo con la velocidad de procesamiento entonces fíjense que este es el índice de razonamiento perceptual sin modificar ustedes pueden ver que es una curva muy descendida cuando se controla los años de educación y la velocidad de procesamiento sigue una trayectoria totalmente distinta ellos encontraron de que 82% de la variación del índice de razonamiento perceptual se explicaba por la edad y la velocidad de procesamiento entonces ahí uno podría decir ¿cuánto tiene que ver una dificultad en razonamiento perceptual en la adultez tiene que ver necesariamente con que la inteligencia fluida está disminuyendo o también otros factores como la velocidad de procesamiento podrían estar influenciando entonces es otro hallazgo interesante ¿qué rescatan los autores aquí? como les mencionaba cierto el índice de comprensión verbal se mantiene más o menos estable los otros tres índices son un poco más susceptibles a ir en decremento a partir del envejecimiento esto es un patrón de envejecimiento que se ha encontrado consistentemente en otras versiones por ende es un poco lo mismo pero ahora si nosotros transformáramos la pregunta a quizás paradigmas más modernos sobre la inteligencia ¿cómo podríamos explicarnos esto? y ellos transforman la pregunta a algo que a mí ustedes saben que los que me conocen me gusta mucho la teoría de Castellos con Carroll lo mueve a elementos de habilidades amplias que ocurre con el deterioro cognitivo relacionado con la edad en inteligencia fluida cuando se controla la velocidad de procesamiento ahí ellos encontraron que la varianza entre inteligencia fluida y velocidad de procesamiento está compartida en un 80% entonces es un porcentaje alto entonces esto implicaría un poco de que estas dificultades que observamos inteligencia fluida en la tercera edad podrían estar mediadas por el tema de la pérdida de velocidad de procesamiento ¿ya? esto es algo importante porque al final nos hace un poco plantearnos el objeto que estamos tratando de medir ya ustedes saben que las pruebas que utilizamos para poder evaluar son metódicas son pruebas confiables pero que no constituyen el elemento que queremos medir sino que es un instrumento una aproximación para yo poder acercarme a dicho elemento entonces en ese sentido tenemos que saber también cómo varían y cómo interactúan estas funciones en distintas poblaciones y aquí podemos ver por ejemplo de que en el envejecimiento va a ser muy importante cuando la persona utilice VAIS 4 tener este conocimiento de que antes quizás se iba a considerar que hay algo patológico con que las puntuaciones de razonamiento perceptual estén disminuyendo cuando en realidad se encontró de que es normal y esperable por un tema de envejecimiento entonces aquí es importante de que se tenga en mente cómo se construye y cómo interactúa la batería para poder utilizarla de la mejor forma y bien ese sería el material que tengo presentado para hoy la verdad me hubiese gustado poder presentar más pero el tiempo es escaso y me gustaría dar la palabra para que tengas si tienen dudas preguntas o comentarios poder poder hacerlo ahí veo Andrea dice el envejecimiento normal implica un envejecimiento de la transmisión del impulso ya que existe sí exactamente es un tema biológico que precisamente va a ocurrir entonces no debiésemos sorprendernos de estos resultados pero sí es importante que se haya podido estudiar porque en el fondo mientras no haya evidencia que respalde una hipótesis o una idea sobre cómo se comportaría una prueba en particular no sabríamos cómo cómo enfrentarnos a ella ya sí dice doctora Constanza Andrea adelante hola buenas noches primero agradecerte por la presentación muy buena y segundo quería preguntar sobre bueno tú nos mencionaste un poco de este examen este test en la población adulta que tiene TDA quería saber primero si tenías algún tipo de información pero ya relacionado con lo que es TDA porque al igual que con la enfermedad TDA o con la condición se sabe de que o sea se entiende de que se diagnostica en la infancia como ambas son del trastorno de neurodesarrollo pero por ejemplo en los TEA ya se está viendo también mucho que se diagnostica esta condición en la adultez y precisamente por lo que mencionabas tú de que por el hijo que sale quizás con un grado más severo de autismo los padres comienzan como a reflexionar sobre su propia infancia y ahí se hace el diagnóstico entonces lo primero era eso saber como si hay alguna asociación con ello y lo otro es que te quería preguntar sobre tú mencionabas de que este test bueno es una una batería larga pero no sé si lo mencionaste porque tengo mal internet de cuánto cada cuánto tiempo yo puedo aplicar esta prueba porque tenía conocimiento de que el VICE por ejemplo era mínimo un año entonces por ejemplo en los pacientes que no sé he visto y ya tienen esta evaluación por ejemplo en el VICE yo no los puedo evaluar dentro de un año independiente que no los haya visto yo entonces quería saber si para este test en particular también es la misma regla eso muchas gracias ya si no de nada mira primero mencionar de que el efecto de memoria sí el mínimo de un año es esencial y de hecho inclusive en el manual del VICE 4 habla de que hasta lo ideal sería dos años porque si no mal recuerdo creo que las pruebas de razonamiento perceptual tienen eso más susceptible al efecto memoria porque tenemos que hacer separaciones porque en el fondo no queremos que el evaluado tenga un mejor desempeño en la prueba porque se acuerde del ejercicio que tiene que hacer y no porque queremos medir lo que pretendemos medir entonces en ese sentido sí las revaluaciones uno hasta dos años inclusive porque dependiendo de cómo se maneja el efecto de memoria con respecto a lo que me preguntabas del TEA mira es bien interesante porque como ustedes saben el espectro autista es una condición que tiene muchas presentaciones y que puede variar mucho un caso del otro la evaluación intelectual en el espectro autista no es necesariamente obligatoria hacerla porque hay muchos pacientes que no presentan dificultades ni en la escuela ni en el funcionamiento de sus habilidades adaptativas sino que presentan los déficits propios del autismo en ese sentido lo que yo podría decirte es que quizás no hay ninguna asociación porque de hecho hay un estudio que yo muestro mucho pero con el BIS-5 se encontró en una cohorte de pacientes con TEA que se fueron analizando a lo largo del tiempo por lo menos se identificaron hasta 6 o 7 tipos de presentaciones de las habilidades cognitivas en pacientes con TEA entonces la verdad es que uno no podría necesariamente asociar síntomas de una condición con el funcionamiento intelectual lo que yo siempre aconsejo es que se vea el caso de manera particular si este paciente adulto presenta dificultades en la conducta adaptativa presenta dificultades en el desempeño intelectual traducido en estudios trabajo etcétera ahí formular la pregunta si sería perdón necesario evaluar la función intelectual o no ya no sé si ahí respondo tu pregunta sí al tiro te doy la palabra quiero hay un estudio sobre algunos sobre TEA mira no no he visto pero respondí un poquito la pregunta alguien me preguntaba si viene Vice 5 yo lo estoy esperando pero no han dicho nada al respecto ya espero que salga pronto sería interesante porque está el debate por ejemplo del modelo de 4 factores o de 5 factores que a mí particularmente prefiero más el de 5 ¿ya? María Elizabeth tú le entraste la mano sí hola hola buenas noches de de Machalí Chile mira mi consulta es porque la verdad es que a mí me han aplicado todas las pruebas que tú me estás que nombraste y muchas porque tengo una dilexia bien bien grave y yo soy estoy en junio doy mi examen de grado como psicóloga pero yo ya tengo una carrera anterior yo también soy orientadora familiar cuando a mí me hicieron toda la batería de pruebas todas que fue agotadora porque fueron dos años de batería de prueba todos los meses en una de ellas salió que yo tenía un un CI bajo de lo normal ya fui donde otra donde otro profesional y me dice no sabes lo que pasa es que tú tienes un CI más alto de lo normal entonces yo decía qué efectividad tiene la prueba si en ningún minuto me informaron sabes lo que pasa que tú tu dilexia es más alta o en el fondo aparte de la dilexia discuria entiende tengo otras otras cosas que me 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 hacen muy complicada muy complicada la vida en todos los aspectos en todos los aspectos entonces mi consulta es si tú me dices son tan exactas las baterías y si son exactas porque he estudiado todo esto y estoy aquí por eso hoy día también porque hay una diferencia entre que uno me decía tiene un CI más bajo sin considerar la la mi dilexia y otro me decía no tiene un CI más alto porque si no lo tuviese más alto no hubiese logrado lo que han logrado dos profesiones varios varios no sé magíster y otras cosas entonces eso es lo que a mí me estoy cuestionando en este minuto de lo que estás diciendo no sé qué me puedes decir tú referente a eso la aplicación el profesional porque de verdad para mí fue muy muy desconcertante el saber eso que un momento te digan tienes un leve retraso cognitivo como un neurólogo que me dijo que era la verdad que yo tenía con estas palabras me dijo lo que pasa que tú tienes tienes un retraso mental leve eso fue lo que me dijeron entonces yo te estoy escuchando yo digo claro tú te haces toda la aplicación de prueba y yo cuando voy donde a hacerme la batería de prueba con un profesional y me dice tiene un CI bajo de lo normal y otro me dice un CI alto de lo normal yo digo en qué estoy yo siento que es más alto de lo normal porque si no no estaría donde estoy eso te podría decir qué pasa bueno y con la pregunta de María Elizabeth creo que voy a cerrar la parte de las preguntas de Manuel Sá porque quisiera extender un poquito más primero agradecerle colega su generosidad en contarnos su caso porque la verdad que no es fácil hablar de uno en lo personal cuando habla de estos temas y bueno qué cosas aquí primero es muy importante distinguir la diferencia entre aprender a pasar una prueba y hacer una evaluación de una persona ya nosotros cuando hacemos los cursos en ADIPA y particularmente lo que yo me gusta enseñar a los alumnos de que al final miren aprender a pasar la prueba lo podemos hacer simplemente leyendo el manual entonces uno puede aprenderse todos los procedimientos para administrar una prueba de manera estandarizada muy fácilmente pero el tema es la persona que elige utilizar la prueba cómo interpreta los resultados y cómo es capaz de triangular esa información con aspectos relevantes yo creo ahí María Elizabeth que la persona que aplicó la prueba si no sabía el antecedente de dislexia tendría que haber quizá cuestionado o más bien hecho quizá otros procedimientos para evaluar con el BASE 4 considerando de que un trastorno del aprendizaje o una dificultad como la dislexia va a influir en cómo yo administro la prueba cómo la persona la responde y yo tengo que saber contrastar aquellos resultados que dos personas digan de que hayan rangos distintos puede ser de que a lo mejor la persona los profesionales evaluaron recuerden que la evaluación no es un procedimiento completamente libre de errores también y por eso es importante tratar de seguir las normas estandarizadas porque si uno no la sigue a lo mejor el evaluador uno va a dejar un puntaje mientras que el evaluador dos va a hacer otro esto es parte de lo que nosotros utilizamos en la evaluación psicológica de los riesgos que nosotros implica en ese sentido eso pudo haber pasado también pudo haber pasado que se corrigió mal o a lo mejor algunas pruebas que no cumplieron las condiciones por las cuales fueron creadas para medir el constructo no se cumplieron se tendría que a lo mejor haber calculado el 6 de otra forma etcétera etcétera entonces en ese sentido yo creo que ahí lo que faltó fue mayor expertise y mayor consideración de las circunstancias del caso al momento de darle evaluación y miren aquí yo me gustaría hacer una reflexión nosotros en Chile por lo menos el código sanitario establece que las pruebas de inteligencia las hace el psicólogo entonces alguien preguntaba ¿por qué los psicólogos? ¿cierto? particularmente es por eso yo personalmente considero que es el deber del psicólogo poder velar por una correcta interpretación de pruebas psicológicas en un contexto y a su vez también el psicólogo aprender y reconocer la expertise de las otras áreas pero aquí voy con este punto nosotros tenemos tenemos un poder tenemos una responsabilidad muy grande si nosotros utilizamos estas pruebas y no sabemos utilizarlas bien no sabemos interpretarlas no pedimos ayuda no nos supervisamos y le damos a una persona una sentencia tan lapidaria como decir no usted tiene un CEI bajo el promedio eso puede generar una afectación grande en la vida de las personas puede inclusive en algunos casos ser traumático o qué pasa por ejemplo si uno lo hace con un niño y los papás le dicen no sabe que su hijo tiene una discapacidad intelectual el niño el papá jamás se va a olvidar de que el psicólogo un día le dijo de que a lo mejor su hijo tenía problemas de discapacidad entonces hay la responsabilidad la ética que nosotros tenemos que emplear al momento de utilizar estas pruebas es la información que nosotros vamos a tratar de dar con respecto a los resultados entonces ahí yo creo María Elizabeth que hay muchos factores que podrían haber generado esta inconsistencia y ahí yo creo que depende más de la expertis del evaluador y ahora otra cosa lo que te decía el neurólogo el término normal lento hoy en día se sigue utilizando y es porque es la vieja escuela la investigación en inteligencia se ha ido se ha ido actualizando pero aún así no ha llegado a la práctica clínica entonces todavía podemos ver en Chile que los neurólogos llegan utilizando normal lento limítrofe porque es lo que quizás ellos les enseñaron y no ha habido más formas de actualización de los contenidos pero hoy en día ya no se habla de eso nosotros hablamos de resultados de la prueba dentro o bajo sobre el promedio nosotros ya no ponemos el énfasis de que la persona es bajo el promedio es limítrofe es normal lento sino que uno hablamos de cómo le fue la prueba y otra que nosotros utilizamos palabras que hacen más referencia al desempeño más en lo estadístico cómo le fue la prueba no estas etiquetas que pueden ser bastante estigmatizadoras ya entonces en ese sentido es importante saber pero yo también llamo a la reflexión los psicólogos tenemos que ser los expertos en esta área los expertos en psicoducar en promover y en mencionar de que la evaluación de la inteligencia tiene estos nuevos matices ahora ¿ya? bien eso es lo que podría responder gracias María Elizabeth por su por compartir su comentario y bueno si tienen dudas preguntas ahí está mi correo también bueno los quiero invitar a quienes quieran formarse más con nosotros sobre Vice 4 el curso que va hasta por empezar va a ser una formación de 6 sesiones en las que vamos a ver en profundidad cómo administrar la prueba y cómo poder tener buenas prácticas para poder adquirir aquí está mi correo y le doy la palabra a Paulina dale nomás sí profesor estoy guardando su correo en caso de que lo vuelvan a preguntar otra vez esperé un momentito ah ya súper pues mientras voy a ir leyendo un poquito las preguntas del chat a ver si puedo contestar algunas ahora sí queremos agradecer agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a Germán Thomas Herenfeld por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy gracias a Germán a Germán por la excelente exposición de cada uno de ustedes que hagan